La sangre de muestratra, la Bri baixo se lleva a la silla, que tiene todo el mundo que tiene chaquillo, que tiene chaquillo y la opionera pero la neta, se quiere decir, para disfrutar, y en un cabide lado con el trabajo de empresaria de rendirlo con tu marcha, ¡ bağita toco! Si hay que decir, para celebrar, y en un cabide lado con el trabajo de rentar el enemigo bajo el barco, y la gente se encuentra, en una casca de vamos, ¡Suscríbete al canal!